Descubierto en Pakistán uno de los templos budistas más antiguos del mundo Arqueólogos y italianos han descubierto un templo cerca de la ciudad de Barikot. El edificio se remonta a la segunda mitad del siglo II a.C., aunque los investigadores creen que podría ser incluso más antiguo y remontarse hasta el periodo Maguria del siglo III a.C. Según afirma el líder de la expedición, el profesor Luca Maria Olivieri, este gran monumento religioso creado en la época del reino indogriego, atestigua que el enclave era un importante centro de culto y peregrinación, y en ese momento ya era una tierra sagrada para el budismo.